Yo no puedo pedir que pare la munición, que baje el telón, porque te vea llorar Y ponerme a aplaudir al ver tu corazón, en medio del dolor, porque te tratan mal Cálmate y ve, sobre todas las cosas, y seré por las rosas que te dejaron caer Quédate mejor soltera, van a cambiarte el verano por la primavera Quédate mejor soltera, tendrás de los arcoíris el color que quieras Quédate mejor soltera, pondrán a tu pie la luna y un poco de estrellas Quédate mejor soltera, hallar a quien te valore y no ese que hasta pega Quédate mejor soltera Quédate mejor soltera ¡Adiós! 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 Sola es mejor que mala acompañada Dale que Dios reparará tu sala Y el pegador no te tendrá su alcance Si Dios va a cobijarte con su amor Quédate mejor soltera Van a cambiarte el verano por la primavera Quédate mejor soltera Vendrá de los arcoíris el color que quieras Quédate mejor soltera Pondrán a tu pie la luna y un combo de estrellas Quédate mejor soltera Hay ahora quien te valora y no ese que hasta pega Quédate mejor soltera 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 No es mi intención alejarla de nada Pero si de acercarla Al verdadero amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!